Todos, 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 todos. Arriba, 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 arriba. Chá, 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 chá. Si ya no te vayas, corazón. Todos los bajos, cáncer. Las cámaras de la Don de María. Rancho Alegre, Tony, en sala. Vete a cuidar a tu güera, güey. Te la van a robar, ¿eh? Y la güera. Y la güera. Y la vaquita. Y la vaquita y tus labios. Para que las jóvenes se den. Y la organización se deja. Pequeños. Besar, 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 besar. Y la mano arriba. Se llama no, 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 no te vayas. Eso para toda la banda B, B, M. Querétaro, 166. Cuando fui por ti y te saqué a bailar. No te vayas. ¿A poco ya se cansaron? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Dime tu nombre de perdida. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No, no, no. Por favor. No te vayas. Llévame contigo. Llévame contigo. No te vayas. Esa canción dedicada. No, no, no. Para la gordita con chile. No te vayas. Es parte de su pendejo. Pa, 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 pa. Y la mano arriba. Y la mano arriba. Y la mano arriba. Y la mano arriba. Recuérdenla. Se llama no te vayas. Pa, pa, pa. La mano, maldita de Coyotepec. El Simopón y su China. Su China. Hasta para la organización y pisa. Don Luquita. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No te vayas. No te vayas. Dime tu nombre. No te vayas. No te vayas. Por favor. Ay, por favor. No te vayas. No, no, no. Llévame contigo. No te vayas. Y por favor. No te vayas. Llévame contigo. Pa. Pa. Este es el cachito que me gusta. Este es el cachito que me gusta. Ayúdenme con la mano arriba a todos. Los que no bailan. Todos. Los de los saludos. Los de los saludos. Pa. 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 La mano arriba. La mano arriba. Saludos arriba. Saludos arriba. Saludos. No te vayas. No te vayas. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Llévame contigo. No te vayas. No te vayas. Y don Luis. No te vayas. Y no te vayas. Por favor. Ay, por favor. No te vayas. Llévame contigo. No te vayas. Ayúdenme con la mano arriba, todos, todos con la mano arriba. Todos, todos. ¡Sata! La banda de San Cristóbalito. ¡Somos los locos! ¡Otra eres! ¡Famoso Casual! ¡Micro! ¡Erik! ¡Hasta el cielo para Rigo! ¡Y la jazz! ¡Y la jazz! ¡Y la jazz! Para la pequeña Nicole. Por allá anda la pequeña Nicole. Tengan cuidado con la pequeña Nicole. No me la vayan a pensar. ¡Fuera! No te vayas. No te vayas. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Dime tu nombre. Me llamo a un sonido cóndor. En México. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡No te vayas! ¡Ay, por favor! ¡No te vayas! ¡Para la gordita con Chile! ¡No te vayas! ¡De parte de su pendejo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Nenas Crazy Nenas Crazy Y ya llegó El famoso Alexander Y toda la condormanía Che Simpson Judas, Cerquitos Hijos del Pueblo Pacheco 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 La Chaparrita Pacheco La Chaparrita La Chaparrita La Chaparrita Jodí Jodí No te vayas ¿Por qué te vas? Dime tu nombre Bailemos una más Último cachito No te vayas Por favor No te vayas Llévame contigo No te vayas No, no, no No te vayas Ni bailar conmigo Y la mano arriba Y la mano arriba Aplauso para esa rola Aplauso para esa rola Aplauso para esa rola Aplauso para esa rola Aplauso para esa rola